Parcón el mar lejos de ti El horizonte y líneas y un fíjate No ves que llenando soledad Tintando un poco parece la cara Que la verdad no no le das Mis lágrimas caen al mar Viendo discurso vivo No quiero creerse entre los dos La verdad no me da Mis lágrimas caen al mar El viento discurso vivo No quiero creerse entre los dos No quiero creerse entre los dos La verdad no me da No quiero creerse entre los dos Los dos Conocen al mar